Buenas, ¿cómo están? Me llamo Juan y voy a cantar una canción de la arrolladora Van de Limón, se llama Te perdí la fe Y a ver pues cómo nos sale, ojalá que les guste, ahí les va No te deseo mal, porque te haigas marchado A lo mejor de plano yo no eres el indicado Sé fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y atardecerá para recuperarme Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a preguntar de mí, la noche es el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Ay, 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 ya te perdí la fe Ya no sé ni qué creer Te van a preguntar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a preguntar de mí, la noche es el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Gracias y ojalá que les haya gustado